¿Usted le ha dado COVID? No, invicto, como dice mucha gente, cuando le dicen a alguien, oye, le ha dado COVID, no voy invicto. No, o sea, algunas veces que comento yo, me hubiese querido que me dé... ¿Por qué? Para terminar, para de alguna manera tener inmunidad natural. La inmunidad natural, por lo menos, en algunas personas le dura un poco más, probablemente, de lo que se aplica con la vacuna. Cuando la gente va a su consulta, doctor, por estos problemas en la zona de la cara, que puede ser rosácea, que he escuchado a mucha gente que ahora tiene rosácea, que puede ser plurito, porque te puede picar la cara, te puede estar saliendo granitos. Puede ser acné, que no tiene que ver con la edad, sino, pues, tal vez, con otros factores. ¿Qué es lo primero que usted pregunta? ¿Tuviste COVID? ¿Estás interesada? ¿Cuál es la pregunta del millón para estas personas que tienen problemas en la cara? Bien, ya parte de la historia clínica, nosotros prácticamente incluimos el tema del COVID. Pero como es un poco estigmatizado, hay gente que quizás lo ha tenido y te dice que no, o quizás no sabe que es asintomático y tampoco, obviamente, lo sé yo. Entonces, es un poco complicado en la historia clínica saber si usted tuvo COVID o no tuvo COVID o tiene COVID. Para esto, obviamente, es importante, como yo siempre leo a los pacientes, usted me dice la verdad y yo lo ayudo. Pero si usted comienza, pues, a mentirme, es un poco complicado. Pero la mayoría de los pacientes que estamos viendo, gran porcentaje de ellos, han tenido COVID. Y curiosamente, después del COVID, han tenido múltiples lesiones dermatológicas en la cara. Esto es curioso porque la gente piensa de que el COVID provoca el acné o provoca la rosácea o provoca el vitiligo. No, no, no. Sino que el mismo estrés de que usted en un momento determinado le digan, oiga, tiene COVID, ya usted su organismo y la parte emocional se ve afectada. Y lo que viene posteriormente del COVID, que no sabe qué es lo que te va a pasar, y termina con secuelas post-COVID. Todo ese tiempo de exposición emocional al COVID ha hecho de que muchas enfermedades hermatológicas se vean precipitadas y se hagan persistentes. Porque si antes, por decirle, el tratamiento del acné se lo hacía en unas 16 semanas promedio, ahora con este tema de los chicos que no pueden salir, el tema, obviamente, del medio ambiente que se vive, sobre todo los muchachos, las mujeres, por ejemplo, con el tema de la disfunción hormonal, porque muchas mujeres, curiosamente, con el mismo estrés, han tenido problemas hormonales precipitados, ¿no? Y esto ha relacionado también con el factor de la cara, en la que se ve reflejado múltiples granos, mujeres después de los 20 años de edad, que tengan estas lesiones de tipo hormonal, que están relacionadas con el estrés y la disfunción hormonal, que es lo que estamos teniendo bastante ahora. Ahora, doctor, ¿qué es lo que usted puede determinar específico que es una consecuencia del COVID? O sea, algo que es real, así como la pérdida de olfato y de gusto. ¿Hay algún rush que uno puede identificar? Esto sí es por COVID. Esto te va a pasar. Así como ha sido esta pérdida de estos dos sentidos, que ha sido tan directo, ¿no? Un tema totalmente relacionado a esta enfermedad. Bien. Signos dermatológicos que indiquen a uno que tiene COVID, en realidad hay cinco patrones que se pueden observar. Por ejemplo, rash urticariforme, ronchas o manchas rojas que aparezcan, o lesiones que se parecen a la varicela como tipo vesícula, o que se te pongan rojo a las partes distales de manos y pie. Pero estas manifestaciones dermatológicas que se han venido describiendo desde que apareció esta pandemia, están muy relacionados en el momento de la actividad inflamatoria del virus. Por ejemplo, el tema del dengue, cuando usted tiene dengue, post-dengue aparece un rash igual, muy parecido también al del COVID. Por eso es que ahora es importante saber, porque se pueden confundir que tengan las dos, o tengas dengue o tengas COVID o estén asociadas las dos. Entonces, difícilmente yo podría decirle que si viene un paciente aquí y viene un rash y le diga, oiga, usted tiene COVID. No, no, el COVID se lo demuestra obviamente con examen en el PCR, o si tienes anticuerpos con la reacción antinocenticuerpos. Pero es el PCR el que mayor porcentaje te podría determinar si tienes COVID o no. Sin embargo, nosotros lo pedimos cuando viene aquí alguna persona que ha tenido contacto con gente con COVID, activo y de repente vienen aquí con unas lesiones dermatológicas, es lo primero que yo le mando a pedir, obviamente para determinar si está relacionado o no. ¿Y en qué momento del COVID, en qué momento de todo su proceso, es más común que afloren estas enfermedades dermatológicas? Por ejemplo, el tema de la alopecia. Es impresionante si nosotros como dermatólogos antes veíamos caída del pelo, que también es una consulta diaria. Ahora, la mayor cantidad de pacientes que han tenido COVID, que nunca habían tenido caída del pelo, ha hecho de que vean que su pelo se le cae con mayor intensidad y mayor severidad. Por ejemplo, aquí tenemos muchas mujeres que dicen, doctor, a mí siempre se me ha caído el pelo, pero desde que me dio el COVID y después de que pasé el COVID, la caída del pelo se me ha hecho tan profusa, tan intensa, tan incontrolable, que obviamente nosotros hemos tenido que tomar un protocolo, que lo están haciendo los Estados Unidos y en Europa, que es la utilización de champú y lociones medicadas, no las clásicas, sino unas específicas, la ingesta de un medicamento por vía oral, para tratar de que ese pelo entre en el ciclo normal y la utilización de un láser, que es una nueva tecnología, que es un láser fraccionado o no ablativo, que lo que hace el láser es como que va directamente al polígolo, al bulbo, y lo trata de restablecer para parar. Entonces, con esto hemos podido, a las personas que han venido, pero muy, pero muy asustadas por el tema de la caída, pero puse el pelo, es tratar de que en tres meses que esa persona reciba el tratamiento, como en tanto, noten que se le pare la caída del pelo, y a partir del sexto mes comienzan a haber ya crecimiento del pelo. Es lo que hemos podido ayudar a muchísimas personas en este momento. Claro. ¿Qué quiere decir el láser fraccionado o no ablativo? Perfecto. Es una pregunta interesante, porque nosotros aquí en la clínica tenemos varias tecnologías. Este es un láser específico que cuando usted dispara la energía, no provoca huecos, no provoca malestar, sino que la energía es tan fina, tan específica, que penetra a través de la piel y va directamente al pelo o a la zona donde crezca el pelo, haciendo de que con el calor que genera la energía, se provoque una dilatación de los vasos sanguíneos, ayudando a que se riegue, para que la gente entienda, y de esa manera el pelo reciba nutrientes y vaya comenzando a crecer. Ok, perfecto. Doctor, estamos hablando de la alopecia, que sabemos ya, pero yo digo los rash. Ok. ¿En qué momento, en qué momento del tiempo que dura el COVID, que más o menos puede ser de 15 días, empieza casi normalmente a salir alguna enfermedad cutánea? Bien. El tema del rash cutáneo versus COVID, generalmente se ha visto en pacientes que tienen COVID activo, es decir, la enfermedad per se, que generalmente pueden ser leves, moderados o severos. Es más frecuente encontrarlos ya en las terapias intensivas, cuando la tormenta inflamatoria es muy severa. Sin embargo, las personas que tienen rash leve asociado a la enfermedad, por el comienzo, porque lo comienzas, por ejemplo, comienzas a partir del tercer o cuarto día, después de la infección, después del problema respiratorio, después de la pérdida del olfato, etcétera, comienza a haber un rash, que no en todos los pacientes se ve. Pero más se ve en aquellos pacientes que tienen la mala costumbre de automedicarse. Entonces, ¿qué está sucediendo? De repente usted comenzó con los síntomas respiratorios del COVID y comienza a tomar medicina como la citromicina, la hidroxicloroquina, el colufase, etcétera, etcétera, y la bialmectina, y comienza a tomar usted una y otra y otra, y puede provocar una reacción alérgica a fármacos. Entonces, puede mezclar ese rash que puede estar asociado al COVID agravado por una reacción alérgica de tipo medicamentosa. Yo siempre le digo a los pacientes que no son médicos y que no es cuestión de tomar lo que se cree que debe tomar, o preguntarle al que le dio y que tomó y tomó. No, 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 porque estos medicamentos son de uso muy delicado y lo más leve es que se puede dar un rash alérgico a fármacos, asociado probablemente a manifestaciones cutáneas del COVID. Entonces, uno se confunde, uno se pierde muchas veces en estas patologías. Claro, eso pasa muy seguido, mi querido doctor. Pero bueno, no llega a nada grave el tema del rash cutáneo con el COVID, o si se descuida uno, si no usa una crema, puede desembocar en tener una enfermedad crónica luego de que el COVID se haya ido. No, el COVID si produce manifestaciones cutáneas, de igual manera se van a ir en el término de tiempo que dura la infección, que es aproximadamente dos semanas, ¿correcto? Claro, que si el COVID leve pasa moderado y a severo y termina con esta terapia intensiva, probablemente las reacciones en la piel son mayores, mucho más severas y más graves, ¿no? Sí. Pero todo va a ir de acuerdo a la severidad de la lesión. Ahora quiero decir, no es que todo paciente con COVID va a tener manifestaciones dermatológicas. No, eso es importante, porque no quiero que la gente vea y que tiene una manchita y va a decir, es COVID. No, no, no. No, yo quiero que, por favor, quede bien claro. Por eso es importante correlacionar signos, síntomas del COVID, más presencia de manifestaciones en la piel, si es que puede estar relacionado o no al COVID. ¿Cuál es su recomendación para las personas que tienen que usar siempre mascarilla, porque siempre están cerca de otras personas? ¿Qué mascarilla sería la más adecuada para que no tengamos este rush o no tengamos, pues, obviamente, la inflamación de granos, que se, como decimos en Manaví, que se estupen los poros? Claro que no respiran, obviamente, ¿no? ¿Cuál sería la mascarilla más adecuada? Este tema de las mascarillas es un tema muy gracioso. Digo gracioso, cuidado, se lo voy a interpretar muy mal. Porque normalmente las mascarillas que ayudan a evitar o a filtrar partículas virales son las mascarillas que se llaman las N95. Pero es la mascarilla respiratoria. Es una mascarilla muy incómoda, en la que obviamente no permite incluso respirar muy bien y te acumula mucha humedad. Sin embargo, como usted ve, sale usted por la calle y ve mascarillas cristosas, como los vestidos, más o menos. Cuando sale el amor de un vestido y cada quien va utilizando un vestido gracioso, el material de la mascarilla es importante porque la mayoría de ellas que están utilizando muchas personas están hechas de nylon o están hechas de poliéster o de dacrón, etc. No están por lo menos hechas de algodón 100%, que de alguna manera. Lo que pasa es que no filtra de igual manera la partícula viral si usted utiliza tela, por ponerle algún ejemplo. Entonces la mejor mascarilla es la mascarilla quirúrgica que tiene un tiempo de duración de una hora a dos horas. Muchas personas yo veo que utilizan doble mascarilla quirúrgica. Me parece espectacular. Es más liviana, te permite respirar, no te acumula mucho grado de humedad. Hombre, es más económica probablemente. No es que la tienes que lavar, lavar, lavar. No, la desechas y te permite utilizar nueva. Que eso sería lo correcto. Lo incorrecto es que yo no sé, cogen la mascarilla, la metan a la barra y nuevamente se la pone. Y a medida que usted va lavando, va perdiendo la propiedad. Y de alguna manera la tela, la verdad se va dilatando los poros de la tela y eso te permite quizás filtrar, ¿no es verdad? O penetrar el virus. Entonces yo sí le recomiendo las mascarillas quirúrgicas. Doble. Que se ponga doble y de esa manera tienes la sensación de estar mucho más proteínico. Doctor, ya para finalizar, ¿usted le ha dado COVID? No. Invicto, como dice mucha gente, cuando le dicen a alguien, oye, le ha dado COVID, no voy invicto. No. O sea, algunas veces, algunas veces que comento yo, me hubiese querido que me dé... ¿Por qué? Para terminar, para de alguna manera tener inmunidad natural. La inmunidad natural, por lo menos, en algunas personas le duran un poco más probablemente de lo que se explica con la vacuna. Ahora, con tantos pacientes que usted recibe, ¿cómo así? ¿Qué cuidados ha tenido tan efectivos para no tener COVID? Bueno, mira, yo he tenido que conseguirme un aparato así, que parezco yo ya un poco más astronauta. Claro. Utilizándome, obviamente, la mascarilla, la N95, ¿no? Que es esta de acá, que me pongo. Entonces, si tú te puedes dar cuenta, yo un poco más ya parezco astronauta tirado en la luz. Nate Armstrong. Entonces, es una mascarilla que me cure por cada lado. Entonces, ya imaginémonos aplicados esto de aquí, ¿no? Utilizo, obviamente, guantes y utilizo mi equipo prácticamente de la bata completa. Y de esa manera, pues, yo lo que hago es garantizar, ¿no? Utilizando mis guantes, mis cascos, mis mascarillas. Y no se despista, o sea, no se despista de todos los procesos. Así es. Eso ya es una práctica habitual. Aparte de que nosotros en el consultorio, no es que ya te revisamos cercanamente, sino que mediante un programa que hemos tenido que conseguir con el iPad, te proyecto yo aquí hacia una pantalla, de tal manera de que a una distancia prudente, yo te pongo la pantalla, se proyecta un televisor, el paciente ve, yo lo veo, lo alejo, lo acerco, y de esa manera, pues, no hay tanta cercanía con el paciente, ¿no? Y de esa manera, pues, protegernos un poco más. Ayer vi un titular que decía que no hay piojos, porque por el distanciamiento. Pero es una cosa curiosa, yo hablaba como un pediatra. Un pediatra. Es que los piojos se pasan en la escuela. Claro, claro. Yo hablaba con un pediatra y me decía él de que el volumen de pacientes les han disminuido brutalmente. Claro, los niños ya no van a la escuela, porque están en la casa, bien comidos, bien cuidados, no hay enfermedades pediátricas como lo había antes, porque antes los niños tenían gripe, tenían la parisela, que el sarampión, que la rubiola, la diarrea, etcétera, ya no ven. Es más, nosotros casi no vemos niños pequeños con lo que teníamos antes, la dermatitis del pañal, etcétera. Los niños son los que mejor han sacado parte de esta vaina de gripe. Claro, es increíble, ¿no? Increíble, pero bueno, esta pandemia definitivamente también ha tenido pues muchas enseñanzas. Yo no podría decir cosas buenas, porque uno no puede hablar de cosas buenas sobre el dolor de tanta gente, sobre las pérdidas de tanta gente. Bueno, pero te cuento que la gente, yo no entiendo, hombre, cómo la gente sabiendo que puede provocar esta enfermedad en un momento determinado, la gente sigue asinándose, sigue como que no pasa nada, no entiendo yo cuál es el comportamiento, el por qué, no sé, usted sabe que puede matar este virus, ¿por qué tiene que meterse en un lugar donde hay 200 personas en plena fiesta? ¿Por qué? No entiendo yo, esa parte no la entiendo yo, ¿no? De que la gente no entiende de que esto puede cobrarle la vida y lo más triste es que a las finales no la suya, porque usted puede llevar el virus a su casa, tiene el abuelito, el papá enfermo, lo puede encontrar, lo mata, o sea, prácticamente lo mata, o sea, tú siendo responsable, no entiendo cuál es la parte de ahí. Yo no sé si el COE ahora que viene Semana Santa, porque si te das cuenta a nivel del mundo, muchos países, sobre todo, mira Brasil, lo que está pasando en este momento, no Perú, lo que está pasando en este momento, debería de tomarse alguna medida porque lo que yo tengo conocimiento sin alarmar a la gente es de que las terapias intensivas están totalmente ocupadas y hay lista de espera de gente que obviamente necesita una cama, un respirador y muchos están atendiéndose en la calle, o sea, están montándose terapias intensivas tratando de buscar un ventilador, alquilarlo, o sea, yo no entiendo yo esa parte, yo creo que no es cuestión de que nos vayamos a vacunar todos para evitar lo que viene aquí, todavía ese programa de vacunación que lastimosamente hasta en eso somos malos porque ni siquiera tenemos un poco de conciencia de cómo debemos de hacerlo ni por qué razón ni invertirlo, pero hasta que eso suceda tenemos que entender de que si ya de acuerdo a las estadísticas que yo pienso debe ser mucho más que estamos hablando de más de mil y pico de muertos que obviamente está sucediendo en este país debemos de tener un poco de conciencia y abrirnos un poco y decir que el programa de vacunación debe de los municipios generalmente si tienen la capacidad de hacer lo que lo hagan porque entre más gente se logre vacunar menos contagios probablemente habrá menos terapia intensiva se ocupará menos muertos van a haber pero por favor debe de haber algo de conciencia debe de haber algo de seriedad no nos queremos Marielita yo creo que el ecuatoriano no se quiere las autoridades no sé qué pasa qué estarán pensando o qué quedan a hacer no entiendo cinco ministros de salud es imposible no entiendo no entiendo vamos a vamos a poner fe al tema mi querido doctor y esperemos que este 2021 sea el año donde erradiquemos el COVID esperamos que sí esperemos que sí esperemos que sí porque si no hay que actuar para ello gracias mi querido doctor Clebro ya como siempre paso verlo y pues cuando pueda ahí lo voy a visitar ya encantado chao que pasa con Mariela llegó a ustedes gracias al auspicio de Consorcio Urbaseo Nature's Garden Utec Paul Rivet ProduBanco Banco del Pacífico Diners Club Calipto Ceviches de la Rumiñahui y Villes que vuelvan los besos las risas las voz de los besos